¿Y venías a disuelar las muchachas de la moto? Son dos mujeres. ¿Dos mujeres? Sí, sí. ¿Y venías a disuelar las muchachas de la moto? Son dos mujeres. ¿Dos mujeres? Sí, sí. ¿Y venías a disuelar las muchachas de la moto? Son dos mujeres. ¿Dos mujeres? ¿Sí? Sí, sí. ¿Has dementedo? ¿De acuerdo? ¿No qué es lo mejor o no? Sí.